Y tú lo que estás es recordando, yo solamente lo que hago es hacerte recordar, porque todo esto tú lo tienes dentro de ti, a mí también me hacen recordar, ¿cierto? Oye, ¿tú cómo has aprendido tantas cosas? ¿Dónde las has aprendido? Por ejemplo, las constelaciones familiares, ¿dónde las aprendí? Pues yo tengo una facilidad de recepción de información. ¿Tú has aprendido cursos con Bert Hellingen y con esos tipos de las constelaciones? Sí, 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 he aprendido, he leído. Mis mejores aliados, hace 20 años que empecé el proceso también por una crisis, mis mejores aliados han sido los libros, que son autores que existen ahí impresos en el libro. Me preguntaban hace poco, ¿cuál es su maestro? Yo digo que mis pacientes. Yo no sigo maestros, yo solo los escucho. No debes decir pacientes, sino clientes. Bueno, el nuevo concepto es clientes. Si dices, estás hablando de medicina y de doctores y de la medicina tradicional. Mi concepto pacientes es aquel que tiene paciencia para conocerse. Yo ya ahorita uno escucha que hay una lucha entre conceptos, ¿cierto? Lo importante es no el concepto, sino lo que tú creas que, ¿por qué lo dices, no? En esto de la sanación, la gente... Porque yo soy abogada. ¿Recuerdas? Porque tengo conocimientos. Claro. Entonces, tú donde digas pacientes, te van a decir que tú estás ejerciendo la medicina ilegalmente, por ejemplo. Ah, ok. Entonces, es más sano de decir quién eres. Aunque por ser psicoterapeuta soy médico. No, no porque cuando tú estás en ejercicio, por ejemplo, donde tú andas en los hospitales y eso, donde tú digas que eres médico, cuando no lo eres, se te puede formar un lío legal, una denuncia penal, por detener, por detentar calidades que no tienes, como son calidades legales. El sistema. Entonces, hay que mostrarle. Claro, el sistema siempre... Es el más sano, el más sano, que digas quién eres o... Bueno, sí, para el sistema. O... El decir que no genera... Ahora, ahorita, ahorita, tú estás en una lucha mental, conceptual. Lo que tú me estás diciendo es porque el abogado en sí es muy racionalista. Entonces, hay una lucha mental entre lo que yo te digo y lo que tú dices. Tú tienes tu razón. Pero yo te lo digo más por tu... Yo entiendo lo que me dices y todo, pero yo lo digo más por tu bienestar. Por intentar que se te vayan a formar problemas por algún... Porque de pronto alguien vaya así... ¡Es que es que es que es médico! No, tú no eres médico. Tú eres un psicoterapista. Lo que tú dices es verdad. El sistema es tan rígido... Que uno dice médico y ya creen que yo soy médico... Sí, soy el médico, el que estudia medicina, como tal. Porque en últimas el sistema es tan rígido que cuando uno trata el alma, eso no es medicina para el sistema. ¿Cierto? Sí, es que como acá está dividido todo. Es verdad lo que tú dices. Aprenderé también esto. Ahoritica en Europa se dicen clientes y si una autoridad lo dice, pues toca decirlo. Porque así es el sistema. ¿O sea que tú eres un autodidacta? No, yo tengo como 18 cartones. ¿Tienes cartones? Claro, yo tengo como 18 cartones, pero no soy el cartón. Pero cuando hay que mostrarlo, lo muestra uno. Pero una vez me llegó un paciente, me pidió recomendaciones, le mandé recomendaciones internacionales, un bogotano. Y le dije, y no le voy a mostrar mis cartones. Le dije yo a él, bravito. Le dije, porque usted es tan incrédulo, tan racionalista, que si yo hago un contrato contigo, voy a tener problemas. Le dije yo a él. Le dije, y no lo voy a atender. Y no lo atendí. Porque era un señor ya conflictivo desde el principio. Y yo aprendí cuando estudié hotelería y turismo, un profesor de cocina. ¿Tú estudiaste hotelería y turismo? Sí, sí, señor. Entonces yo le decía a él, aprendí de un profesor de cocina, un campesino, un señor que solamente estudió cocina y enseñaba. Que cuando uno percibe problemas con un paciente o cliente o como se quiera llamar, no haga contratos. Y a ese señor no lo atendí. Porque él estaba lleno de ciencia y la ciencia está más equivocada que nosotros. Eso lo sabemos. Es solamente una partecita. Sí, es una partecita. Es todo. Y yo soy de los que digo que soy un reaccionario a este sistema. Por eso yo también tengo cuidado con... Yo he atendido a muchos abogados. Y con los abogados hay que tener cuidado porque ellos están llenos de conceptos. Y de libros. Y lo que se sale del abogado es ilegal. Porque la ley lo dice, ¿no? ¿Cierto? Y lo que tú me dices es pertinente y es bueno que lo digas. Pero de verdad... Hay clientes que hay que tener cuidado dentro de mi disciplina, ¿no? Sí, sí. Dentro de mi disciplina. Ten cuidado porque yo sé... Yo me estaba formando para ser sanador. Sí. Pero como no había logrado sanarme a mí, yo dije, ¿pero yo qué voy a ir a sanar a otro? No, yo sí sané. No, yo no sané. Yo soy un canad. Todos podemos, pero todos podemos sanar. ¿Pero todos podemos sanar a quién? Mi mamá. Todos podemos sanar. Cuando se sanaba. Nada. Para la situación no se necesita el cartón. El que se sana es el mismo. Uno mismo lo permite. Uno facilita un canal y una energía. Sí, una herramienta. El comprometido. Él es el que se sana. Él permite y él es el autor, sí. Yo decía, ¿pero yo qué me voy a meter a cobrarle a alguien? Yo pensaba y lo hacía sin cobrar, ¿no? Todos hemos iniciado así. Un curso, sí, un curso. Me hice varios cursos, pero de los cursos hay, de los cursos más, pero más absurdos que yo hice. Ay, sí. ¿Tú has escuchado hablar de Eric Per? No. De la sanación. De pronto sí, porque como yo no me caso con ninguno, yo los escucho y sé que todos son capitalistas salvajes. Todos los sanadores son unos capitalistas muy tremendos. Este chico aquí, mira, yo ya le he leído sus libros, le he escuchado sus conferencias. Eric Per, bueno, Oscar. De pronto sí lo conozco, pero aquí anoté. Eric Per. ¿Has escuchado de sanación reconectiva? Claro, sí. Pues él fue el que hizo eso, pero es una desplotación la cosa más tenaz que te imagines. Sí, él hace unos movimientos, él hace movimientos. Ya sé cuál es, ya sé cuál es Eric Per. Y yo como estaba tan enferma. Que él hace movimientos. No, como estaba pensando enfermar más fuerte. Y entonces, él vino acá a Colombia y yo fui y saqué un préstamo. No tenía, la plata no la tenía, salía como tres millones, no sé cuánto. Sí. Y yo no tenía ni cinco. Y de bruta fui a sacar un préstamo en el banco y que preciso me extendieron el préstamo. Yo le hice el curso. Mira, era la cosa más absurda que tú te puedas imaginar. Era como, yo creo que había por lo menos unas ochenta, cien personas haciendo el curso. Imagínate cada persona como a, eran casi tres millones de pesos. Yo nunca le he pagado a una persona de estos. Y resulta que, bueno, una cosa así, ¿me acuerdo? Entonces, es lo que te enseñas a imponer las manos. Sí, él hace unos movimientos, yo ya sé cuál es. Las manos con ciertos movimientos. Sí, solo movimientos, sí. Y ahí valió tres millones de pesos. Eran cuatro días. Cuatro días, yo no tengo ni idea qué más estudiado ni uno en esos cuatro días. Imagínate. Eran más de millones de pesos. Porque además hacían unas reconexiones que eran con una cantidad de figuras. Sí. ¿No? Oye, ¿sabes que yo te puedo cambiar mucha información de la que tengo? Yo tengo mucha información muy buena. Pero de lo mejor dicho, porque es que yo, ¿por dónde no he pasado? ¿No? Sí, claro. Sí, claro. Y, ¿y qué? Y cuando después, claro, me hicieron todo eso, todo lo que tenían que hacer, que la reconexión... Sí, sí, yo vi eso en internet. Bueno, eso era una estafa, la hijuepucha. Y lo peor es que todavía la hay. Y va por muchos países del mundo y todavía hay gente que va. Claro, porque es que somos muy ignorantes. Y ayudar a otros o de llenarse los bolsillos, porque eso de las opciones nos han convertido en un capitalismo salvaje, como tú lo dices. Claro. Y me parece mucho... Que yo me opongo a eso. Yo me opongo a eso. La gente hace falta de ética y de falta de principios y de todo. Yo me opongo. Imagínate que hace unos días... Hay una señora que yo estoy atendiendo de España, y ella me decía, porque ella ha pagado también cualquier tipo de cursos, y sigue igual, eso es lo más chistoso, sigue igual. Y me dijo que iba a hacer otro curso y le dije, ah, me dijo que cuál era mi maestro. Yo le dije, yo no tengo maestros, yo leo. O sea, yo sí estudié esto, 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 esto y esto. Pero yo, en cuanto a la parte espiritual, yo casi fui sacerdote, ¿no? Entonces, yo tengo una biblioteca de todo. Tengo de mecánica, tengo de espiritualidad, tengo de filosofía. Le dije, todo eso es lo que a mí me ha formado. Pero yo no le pago a nadie, a nadie que diga que es yoga, que diga que es sanador de no sé qué. A nadie le pago. O sea, yo invertí mucho en estudios, sí, pero en cosas porque yo era muy desubicado, ¿no? Yo hace 20 años me ubiqué, pero no sigo a nadie. Yo solo entiendo que mi espíritu está recaptando mucha información y que esto es lo que yo, lo que me encanta hacer, ¿cierto? Pero es un encanto extraordinario. Pero yo, todos los que he visto como líderes, todos son capitalistas. No regalan una palabra. No son capaces. No es una cosa. No les escriben a uno en WhatsApp. Ni siquiera le dicen a uno en WhatsApp, ¿cómo estás? Y no importa si te enseñan algo que sea efectivo para esa persona. Yo dije, bueno, eso es una inversión, no importa. Es que no importa si uno sabe cómo hace eso, pero es que ellos piensan eso en los números. No más. Yo estoy seguro. Y me podrán escuchar y me da la misma, pero yo no pago a nadie. Que salió un curso de ir a sanarme, no, no, no. Bueno, nosotros tenemos todos los elementos. Aún es más fácil invertir tres millones de pesos en libros que sirvan y va a ser más efectivo y los puedes compartir con la familia, con la gente. Pero no ir a votar allá. Yo, por ejemplo, cobro mis terapias, pero yo soy muy flexible y no soy millonario, como para decir. Pero sí, me llega mucha prosperidad. Pero yo comprendo a la gente. ¿Por eso? Yo comprendo a la gente. Yo la entiendo y la amo, pero no soy capaz de robarle. No soy capaz. Para mí eso es un atraco legal. Y eso que yo soy empresa. Yo estoy legalmente constituido, pago impuestos, tengo el registro mercantil, tengo todo legal. Pero yo no soy capaz de convocar a gente y cobrar tanto por nada. Es que eso va contra todos los principios. No, la gente se burla de la misma ingenuidad de la gente, de la necesidad de buscar respuestas al misterio. Se burlen de eso. Mira, una persona enferma y desesperada hace lo que sea. Y yo he sido, no, yo he hecho unas cosas, mejor dicho, el desespero, que te digo que todos mis ahorros de mi trabajo y de todo se fueron en puras, en puros intentos. En puros, en puros, primero, pues eran tratamientos donde los bioenergéticos que te ponían a hacer de todo y te mantenían ahí tiempos haciéndote para calmarte, dolores, para, para medio mejorarte, paliativo, ¿no? Sí, claro. Pero ahí se ven como la, 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 ¿qué? La gallina de los bodos lloro. Entonces, vaya, terapias y terapias costosísimas y remedios costosísimos y todo costosísimo. No. Y no rebajo. Eso ha sido, de verdad, que siento que ha sido como que mi trabajo se fue para el, mi trabajo como para el, como para el cifón y todo es como un saco roto que se ha ido, 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 y no. Y no rebajan. A mí me da rabia, bueno, rabia no, porque yo no siento ni rabia. A mí lo que no me gusta es que no rebajan una. Y me decía una señora, la, una señora de Europa, porque yo atiendo por Skype, de todos lados, me decía, ¿cómo es posible que yo haga unos cursos, me saludan, y cuando ya no les voy a hacer cursos los llamo para pedirles una asesoría y ni siquiera me saludan, ni siquiera me contestan? Yo le decía, claro, porque es que tú haces lo que tienes. Tú haces lo que tienes. Yo soy muy escéptico a tanto grupo que se maneja, tanto capital que se, que se le quita a la gente. Muy escéptico. Yo digo, miren, está bien que todos tengamos un oficio, ¿cierto? Pero no podemos abusar de la inocencia ni de la fe, la buena fe de las personas. Una buena fe, señoras de 80 años, que yo he atendido de todas las edades, pero me llega una señora de 80 años con ese amor, y yo cobrándole un ejemplo, 33 millones o no sé cuánto, eso a mí me duele. Yo, por lo menos, yo creo que soy justo, y seguiré siendo justo, y entre más tenga, tendré un capital para ayudar a gente, pero yo no puedo hacer eso. Yo critico eso en muchos. ¿Cómo será que se vuelven tan famosos que ya le cobran solo por verlo? 5, 10 millones de pesos, no, 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 no puede ser eso. Me alegra que tú me digas eso, me alegra, porque no soy el único que pienso igual. Y estoy en contra de todos los que hacen, todas las religiones, todo ese fanatismo, no, no, no. Son puras materias. Sí, eso es burlarse uno de la gente. El discurso va a hacer daño a otros, y yo digo, si yo tengo poder de la palabra, que sea regulado, ¿no? Porque uno puede hacer mucho daño a la gente, solo con discurso. Les crea miedos, les crea miedos y les saca la plata. Y uno, sí, en Miami, burlándose de toda la gente. Yo, por ejemplo, quiero vivir en un lugar como Miami, pero como van las cosas, ya no. Pero la gente va allá y se burla de los otros. Y no, uno va, si va a vivir en un lugar bueno, viva, pero sanamente. Sin dañarle a la gente ni robarle. ¿Estás en Florencia? Florencia debe ser un paraíso tropical hermoso. Hay lugares bellísimos. No, yo estoy ortical en el Amazonas. Pero en el Amazonas, hablo de la parte de Leticia, yendo hacia Brasil y hacia Perú. Y me desplazo hacia esos lugares. Es una belleza, es extraordinario. Gente muy pobre. Miami no hay sino, en Miami no hay sino pura, es que es puro materialismo. Sí, claro. No, yo quiero Miami. Compras, shopping, shopping y comer. Quiero Miami como para mostrar también mi empresa, pero en un concepto diferente, más humanista. Yo soy un humanista, yo soy un humanista y donde no lo hay tiene que existir. Tiene que llegar alguien, romper esos patrones, digámoslo así. Porque allá hay puro estafador, empresarios de PLL, de todo lo que yo hago con hipnosis clínica o hipnosis terapéutica. Terapeutas por todo lado, pero muy, muy, muy salvajes. Porque si yo tuviera facilidad de aprender, no, y hubiera integrado conocimientos como no, no te imaginas. Pero yo he tenido dificultad en aprender, siempre me ha costado trabajo y no lo integro. Menos mal tú me dices eso. No integro los conocimientos. Menos mal tú me dices eso porque eso toca trabajar. Por eso, es para que no trabaje. Nadie tiene dificultad en el aprendizaje, es una creencia. ¿Y comenzamos a trabajar en la naturaleza de cosas? ¿Cómo? No, es que lo que pasa es que hay que trabajar mucha cosa. Ah. Cuando hay que trabajar mucha cosa. Esta parte que uno la, por símbolo, se toca la cabeza para decir esta parte. Definitivamente ahí está la causa de muchos males, ¿no? Creencias. Total. Sí, hay que pensar, no como la sociedad. Pero, pero ya te voy a, tú has escuchado hablar de, de otra, de otra locura que dice, uy, no, pero por eso estoy tan en deuda. Pero ahorita te sientes más feliz porque ya no vuelves a hacer esas locuras. Oye. Ahora, ahora sí ahorras porque ya no enviarte regalos. Mira, mira, hice una, bueno, lo hablamos después, ¿tú vas a ir todavía al hospital? Sí, señora. Sí, ya te quedan momentos algo. O sea que trabajo ahorita para el hospital, mejor te dejo que descanses un poco y cuando nos volvemos a ver. Entonces, tú eres la que mandas, tú me dices y... ¿En cuánto se debe hacer la siguiente terapia? Eh, escúchate tú y el, y tu ser te dice. Pues yo tengo una idea, tengo una idea. Cuéntame. Me dice, ¿no qué es esto? Imagínate, yo pagué un curso, ¿tú has escuchado, Dr. Joel, Dr. Joel? Uy, es que yo he escuchado tantos que ni me acuerdo de nadie. Porque yo como no me caso con nadie. Porque dices, ¿cuánto me costó ese curso? Uy, porque es que, mejor dicho, pero es de lo mejor que yo he escuchado. Sí. Porque te gra absolutamente. ¿Cómo se escribe, Joel, para investigarlo? Se llama... W... Y... Y de Yuka? No. ¿Cómo se llama la Y? ¿Cómo? Y, sí, la Y. Y de Yuka. Uy, Uy, E, N. Dr. Joel, no me acuerdo el nombre. Joel. Investigando. Uy, voy a investigarlo porque yo he leído y he escuchado de todos, pero nunca grabo. Sí, este tipo es... ¿Por qué? Patanas. Uy, no. Solo investigalo y después te hago una propuesta. Bueno, ¿qué es lo que hace él? Bueno, yo lo investigo y ahí me van a decir. Es un tipo... Es un... Es un... ¿De dónde es él? No sé de dónde es él. Es asiático. Sí, no sé si tiene pinta de... Él da puro pulso sobre manejo de la energía. Sí. Entonces, él integra todo lo que es... Mire, es que no lo sé ni explicar. Tranquila que ya yo te ayudaré también a que me lo expliques porque yo voy a investigarlo. Sí, y mi formación. Entonces, la propuesta es esta. Imagínese, estaba haciendo ese curso que me costó mil dólares. ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¿Sabes mil dólares? Mil dólares, cuatro millones de pesos y pico en ese momento. ¡Ay! No, es que cuando... Cuando... Cuando pienso en todo lo que... Los errores que he hecho por buscar salud... No. Porque tú aprendes ahí mucho. Ya estás aprendiendo a no botar la plata. ¿Por qué? Y entonces, después de que duré como dos o tres meses detrás de si lo hacía o no lo hacía, hasta que un día, un día con la tarjeta de crédito, llegué y lo pagué. Sí, señora. Y después lo comencé a hacer. Pero cuando me di... Y eso hace cantidad de personas. Claro. Pero cuando... Cuenta que el tipo sabe mucho, pero que en el fondo tienen... O sea, personas que tienen una cantidad de enfermedades y no han salido de ahí. No han salido de la enfermedad. Sí. Entonces, con el grupo que estudiábamos y todo, yo notaba que había personas así y que llevaban muchos cursos con él y llevaban muchas cosas con él. Pero el tipo sí, pero el tipo sí parece que es desreconocida allá en Estados Unidos porque el otro día lo citó unos españoles y lo citaron como de lo más... Como que había hecho mucho, mucha, 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 o sea, de lo más importante de todo lo que son las terapias, las terapias cuánticas. Sí. En el avance, en el ayuda de la salud y de la prosperidad y de todo, o sea, ahí entran creencias, entran... Yo diría que integra casi todo, creencias, integra, creencias, integra, ¿cómo se llama? Generacional. Todo lo que conocemos de terapias. Todo lo que yo he visto, ese tipo integra todo. Sí. O sea, el método Yuen se llama método Yuen. Método Yuen. Y todo eso. Entonces, mi propuesta es esta. Aquí lo... Yo buscaba una persona que lo pudiera aprovechar. Yo sé que tú lo puedes aprovechar. Sí, sí, señora. Entonces, mi propuesta es... Yo necesito... Imagínate que uno compraba el curso, pero ni siquiera le daban el curso, sino simplemente le daban un link para conectarse con una página. Como me puse tan enferma desde septiembre, no volví a entrar. O sea, el curso estaba ahí. Se me perdió la clave, no sé qué. Tengo una amiga que es una española, que es precisamente como la que me hizo... Me hizo como que me hizo coger como aversión al método Yuen porque ella es de las... Como de las asistentes y que ha hecho cursos de yo no sé qué. Pero cuando la vi, o sea, con unos problemas bien fuertes... Y es que uno encuentra gente que está pagando cursos y tienen muchos problemas y nunca los solucionan. Exacto, y entonces yo dije... Pero son más problemas mentales, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo así con tantos cursos que ha hecho? ¿Cómo no le he tenido? Es que entre más cursos uno vaya es porque no ha logrado nada. Y entonces yo decía, pero no. Y después caí en una depresión, comencé a... Me internaron porque estaba con uno de esos dolores tan tenaces. Y después ahí me pusieron antidepresivos porque estaba muy deprimida. Y después de que salí de la clínica, mira, caí como si me hubiera... O sea, ya no me paraba, ya no salía, ya... Mejor dicho, como la impotencia completamente... Desanimada. Sí. Y entonces yo... Yo dejé de estudiar y dejé de estudiar todo lo que estaba haciendo y como que me eché a... Me eché como al... Como al presquicio. Yo, ¿sabes qué? Me toca irme porque te permito estar aquí... A mí también ya me están marcando. Entonces me sigues contando. Y tienes que descansar, comer y... Sí, ya me están marcando. Sí, sí. Entonces tú me... La idea es que yo te comparto el curso y tú me haces las terapias sin cobrar. ¿Y el curso cómo viene? ¿Es un libro? ¿Es qué? ¿Cómo es? No, toca conectarse con la web. Entonces yo me conecto, vuelvo y recupero otra vez el password. Sí. Para que tú puedas ingresar desde tu computador y yo pueda ingresar desde el mío. Y entonces lo hagamos juntos. ¿Te parece? Tocaría ponernos de acuerdo porque como mis tiempos son tan cortos. Porque la propuesta inicialmente fue que te pagaba. Sí. Pero como tú dices que mi alma me mandó información ahorita, entonces mi alma me dice, no es que estás tan... Ahorita estás sin... ¿Cómo se dice? Sin capitales. Dinero. Sin capital. Entonces, pues hazle esa propuesta. Yo creo que tú eres una persona... Porque que puedes aprovechar esa información y que la divulgas y que la vas a poner al servicio de muchas personas y vas a ser honesto con esto, con eso, con esos servicios que vas a ofrecer. Y esa información, ese curso, ese curso, ¿tiene algunas guías para uno estudiar? Entonces, toca además, es tan comercialmente ese tipo que toca comprar... Yo tengo el primer libro que no es el libro actualizado, pero porque lo descargué de la web. Por ahí busquenlo y busquenlo hasta que encuentren un libro. Pero toca comprar tres libros que cada libro vale como 30 dólares. Porque yo, por lo general, yo no invierto en eso, ya, por lo general, ¿no? Yo... Yo te digo es, aprovecha ese curso, entonces, yo no desperdicio todo lo que desperdicie, y yo te puedo compartir lo que he aprendido. ¿Y cómo me lo comparas? Yo no lo he asimilado, pero lo que he encontrado, que puede, que puede ayudarte a enriquecer tu, 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 todo tu, 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 tu trabajo. Sí, o sea, ¿tú me enviarías algún libro, algo para yo estudiar o qué? Claro, yo te, yo te envío mucha información que yo tengo. Es que yo llevo como tres o cuatro años, ¿no? En, 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 en este cuento, es que volviéndome sanadora, y no sé qué, hasta que dije que era sanadora, y ni siquiera lograba sanarme a mí. ¿Cómo voy a atreverme a cobrarte a alguien? Sí. Por, 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 no. A mí lo único que me asusta, ¿sabes qué es? El tiempo. Ando corriendo, siempre. Es lo único. Porque yo me la paso esa aquí en el computador, pero, dele. Por, no, pero ahí en el computador, yo te mando información, y por ejemplo, mientras no, mientras no llegan tus clientes, pues tú estabas en tu computador ahí con toda la información, y haciendo, haciendo tus estudios también. Pues, hagámosle, hagámosle, que a mí me, de todas maneras, si eso se puede descargar, ¿cierto? Yo no sé si se puede descargarlo. Porque es que voy a leer y lo más, no. Porque yo creo que... Eso se me va a llevar unos días, ¿por qué? Porque tengo que llamar a Loli, Loli es la española, para que me vuelva a conectar con ella, la que tiene lo de los códigos y las contraseñas. Porque lo bueno sería que yo... Estudiar Método Yuen entra y busca, busca quién es Dr. Yuen. Método Yuen, Dr. Yuen. Sí, porque si yo tengo libros virtuales, yo tengo harto. Y si yo puedo aprovecharlos, que yo pueda leer así en la tablet o algo, me sirve. Eso, claro. Entonces, ven, averígate de eso y luego hablamos, ¿vale? Sí, está bien. O sea, tú tienes una propuesta, tú la consideras, la consideras Método, ¿sabes? Sí, pero yo creo que sería muy bueno, muy bueno para tus clientes. Bueno, bueno, voy a investigarlo. Y te mando ya más, muchas cosas que tengo que, mejor dicho, me gustaría, me gustaría como... A mí me gustaría hablarme como tú lo estás haciendo. Permítame un momento, me llaman, a ver quién es. Aló, buena. Con él, ¿con quién tengo el gusto de hablar? ¿Con él? Ah, John Jairo Quintero. Yo hablé hoy con Felipe. Con Felipe. Con Andrés Felipe, hablé hoy. Sí. No, me pareció muy oportuno. Fue muy rápida la respuesta. Y creo que para lo que necesitamos sí me enviaron la información. Exacto, sí, yo voy a tenerlo en cuenta, pues por lo menos estoy ya hablando al grupo porque eso es un proyecto. Ya hoy les comenté, entonces esperemos a ver qué... Pero sí nos gustó la idea. O sea, de una vez te digo, nos gustó la idea y el producto. Entonces cualquier cosa, yo llamaría a quién, a Andrés Felipe. Sí, sí, señor. Ah, bueno, entonces este número lo registro y... ¿Recuerdas el nombre? John Jairo, ya para tener dos contactos. Bueno, y si el que se va a cargar de pronto las compras, pues... Si es necesario que él se comunique con ustedes. Bueno. Bueno, John Jairo, yo te voy a registrar aquí de todas maneras. Bueno, gracias, te agradezco y de verdad que me gustó mucho la atención rápida. Bueno, gracias. Cualquier cosa yo te voy buscando. Bueno, chao, que estés bien. Listo. Entonces, Juan Guillén, mira, búscate primero la información y hablamos mañana, ¿vale? Pues mañana yo llego a dormir. Vamos a ver. No, pues después por la tarde me llamas cuando estés despierto. A las 3 tengo con España. A las 3 tengo dos citas con España. Y allá son las 12 de la noche. No, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de la noche. Y te desocupas a... Mejor dicho, si quieres, trabajamos mañana y si no, me dices, ¿ok? Bueno, yo te aviso. Exacto. ¿Perdón? ¿Qué si trabajamos mañana? Cualquier cosa yo te aviso de una y te digo, conéctate de una. Bueno, un abrazo. Bueno, lo mismo. Te cuidas mucho. Igual tú, gracias. No, con mucha cariña. Que después se crea bien. Chao. Y a todos allá. Gracias. Chao. Un abrazo. Chao. Chao. Abrazo. ¿Me cuentas? Chao. 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 Chao.